El aplauso realmente es para ustedes por levantarse temprano con este día tan lluvioso. Lo primero, buenos días. Agradecer por supuesto a la Secretaría de Cultura, al ingeniero Javier Alejandro Torres Arpi, a nuestro querido Juan Carlos Díaz Medrano por la invitación. Agradecer también a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a este campus maravilloso. Ayer tuve el privilegio de estar en un almuerzo con el rector y nos compartía las maravillosas actividades y proyectos que la universidad viene haciendo y creo que este escenario es una muestra más de la acertada política en términos culturales que la universidad tiene. Lo primero, pues un saludo especial de parte de la ministra Mariana Garcés, nuestra ministra de Cultura, que sabe que estamos aquí, que estamos compartiendo esta experiencia pequeña pero importante para nosotros en relación con las mediciones de la industria cultural, del sector cultural, de la cultura para el desarrollo. Una tradición que Colombia, de alguna manera en términos más recientes, ha venido teniendo en materia de generar información en relación con la cultura y cómo la cultura se viene manifestando en términos de desarrollo en el país. Yo quisiera arrancar esta intervención con un contexto. El contexto es contarles un poco de mi país, a veces tan cercanos pero tan lejanos de las realidades. Colombia es un país que tiene cerca de 48 millones de habitantes mal contados todavía. Nuestro último censo fue en el 2005, así que en estos nueve años ha podido haber crecido seguramente la población. En este mismo censo del 2005 se planteaba un poco en esas casillas que a uno de los encuestadores lo pueden adiligenciar a qué tipo de población pertenecía, el 10.6% dice ser afrocolombiano, un 3.4% indígena que además sé y siento que es muy baja en relación a la población indígena que hay en Colombia, y uno sin pertenencia étnica en un 86%. Eso habla un poco también del poco reconocimiento que a veces tenemos de nuestros propios orígenes. Y estamos divididos política y administrativamente en 32 departamentos, o lo que serían en el caso mexicano estados, y tenemos en total 1.101 municipios. Tenemos 68 lenguas nativas, 65 son de origen indígena, dos son criollas, una palenquera, que es el primer palenque, el primer pueblo cimarrón de América Latina que está a 40 minutos de Cartagena, y una lengua creol que se habla permanentemente, está viva en San Andrés y Providencia, que son este archipiélago que tenemos, que ha tenido además conflictos con Nicaragua recientemente, bueno, recientemente el fallo de la Haya, pero estos son conflictos que se han tenido de vieja data. Y un lenguaje y una lengua romaní, tenemos una importante presencia de pueblo gitano, de pueblo rom en el país. Otro de los aspectos importantes que quisiera comentar es que Colombia ha tenido como república dos hitos importantes en términos de constitución política, una constitución de 1886 que fue hasta la constitución del 91, que es esta constitución que ya hace más de 20 años le dio un giro, le dio un viraje importante a la realidad nacional. Antes de 1991 Colombia era un país cristiano apostólico y romano, donde no se reconocía la multiculturalidad, la plurietnia. La constitución del 91 dio un paso importante en esto, reconociendo la multiculturalidad, la plurietnia, siendo un país laico, obviamente una nación laica. Y por supuesto que la constitución del 91 le da también una relevancia importante a la cultura. Ustedes ven en imágenes algunos de los artículos que he querido poner en relación con la cultura y el papel de la cultura en el desarrollo y en la presencia del país. La constitución del 91 se vuelve entonces para nosotros un hito importante que ha venido marcando el desarrollo, sobre todo en el ámbito cultural en nuestra nación. Otro de los aspectos importantes y recientes de la historia reciente colombiana fue la creación del Ministerio de Cultura. Nuestra institucionalidad, a diferencia de la institucionalidad mexicana, con la culta, pues no es tan antigua, es reciente, tiene 17 años de creada como ministerio. No así, pues la ecocultura que era la antigua institución, que fue creada en el año 68 del siglo pasado. Pero desde el año 97 Colombia viene entonces consolidando la institucionalidad. Y otro de los aspectos importantes que quiero compartir con ustedes también en relación con este viraje que se dio en la constitución del 91, es que pasamos a ser un país descentralizado con autonomías territoriales y eso plantea obviamente unas relaciones distintas en términos de las políticas y por supuesto las políticas culturales. Nuestros departamentos tienen autonomía, tienen sus propias elecciones, los municipios también tienen sus propias autonomías y eso hace que obviamente la coordenación y la articulación de las políticas públicas de carácter más nacional, central, departamental y municipal a veces sea bastante compleja la articulación y por eso la importancia de este diagnóstico de desarrollo cultural, un ejercicio reciente que hizo el Ministerio de Cultura de Colombia y que quiero compartir con ustedes hoy. Dentro de esa ley general de cultura que le dio origen al Ministerio, se establecieron tres instancias o tres escenarios o tres ejes vertebradores de la ley del Ministerio mismo y del Sistema Nacional de Cultura, son las instancias con las cuales participa y de las cuales depende la política cultural a nivel del país, las instancias están relacionadas con los entes encargados de la cultura a nivel nacional, en el caso nacional del Ministerio de Cultura y a nivel departamental Secretarías de Cultura o ya vamos a ir viendo más adelante cómo se configuran y en el orden municipal, en algunos casos hay Secretarías de Cultura, en otros casos hay Casas de la Cultura, en otros casos hay Direcciones de Cultura y de alguna manera se ha venido configurando también como cada uno de las autoridades o de los responsables o de nuestros gobernantes le ha querido dar ese lugar a lo cultural. Tenemos unos espacios de participación, esos espacios se corresponden con los Consejos Nacionales de Cultura, asimismo hay unos consejos departamentales y consejos municipales y cada vez que va avanzando el tiempo se vienen configurando un sinnúmero de consejos más dedicados a las áreas y más sectorializados, lo que también significa una complejidad en términos de la organización y de la participación en términos de política pública. Tenemos Consejos Nacionales de Patrimonio, tenemos Consejos Nacionales de Cine, tenemos Consejos de las Artes Escénicas, hay consejos hoy en día de carácter nacional, departamental y municipal vinculados con los medios de comunicación, con los nuevos medios, en fin, hay una cantidad de instancias, de espacios de participación que hacen mucho más complejo el entramado de la institucionalidad cultural en Colombia. Y así también tenemos un tercer elemento que son los procesos, que tenemos dos básicamente, que son los de financiación de la cultura y los de planificación de la cultura. Esta triada de alguna manera es la que soporta el Sistema Nacional de Cultura, que es el mecanismo con el cual deben fluir o deberían articularse o coordinarse las políticas culturales, nacionales, departamentales, municipales y generar sinergias positivas, pero pues con una realidad tan compleja, con las autonomías territoriales y con la dificultad que siempre ha tenido el sector cultural a la hora de pensarse en políticas públicas, pues ahí vamos a ir viendo más adelante el diagnóstico, cómo se va conformando, cómo vamos tejiendo o construyendo una imagen de alta definición de lo que es el desarrollo cultural. El diagnóstico es esta publicación, quedó hecha en este libro, si alcanzan a ver un poco con detalle, es una imagen como pixelada, de alguna manera es una metáfora de que todavía no tenemos una definición alta, no estamos en alta definición del desarrollo cultural, sino que tenemos una mirada que se aproxima todavía y nos falta, esta es una primera piedra para un ejercicio muy importante que se nos avecina. Otro de los temas importantes que quería traer con ustedes es una información que hemos venido construyendo y que se ha venido arrojando o que sabemos hoy en día a partir de esta información que el diagnóstico y otros sistemas que el Ministerio de Cultura y otras instancias han venido desarrollando. Los municipios del país, el 91.4% cuenta con biblioteca pública, un 70.3% tiene archivos, están vinculados con espacios relacionados con los archivos documentales e históricos, un 69.8% tiene casas de la cultura, un 72% de esos municipios también tiene consejos municipales de cultura activos, que además es una de las condiciones para que el Sistema Nacional de Cultura funcione. Tenemos también datos de un sistema de información del Estado que es el Formulario Único Territorial y ahí sabemos cuánto dinero invierten los departamentos y los municipios en materia cultural. Ahí tenemos unas cifras que nos arroja ese Formulario Único Territorial. Tenemos, por supuesto, información relacionada con el patrimonio inmaterial y con el patrimonio cultural del país, que al igual que este país es un patrimonio bastante amplio, rico, diverso y robusto. Y también ese patrimonio, obviamente, tributa todo lo que tiene que ver con las cocinas tradicionales y con las prácticas y las manifestaciones de nuestras comunidades. Esto lo sabemos, por supuesto, gracias al diagnóstico y a esta información que hemos venido construyendo. Ahí, un poco hasta el contexto, voy a entrar a contar y a compartir con ustedes cómo han sido y cuáles fueron los antecedentes de ese diagnóstico y cómo hicimos para llegar en el 2013 a esa implementación y este levantamiento de información que hoy nos permite tener una información mucho más precisa. Insisto, no todavía en alta definición, pero muy cercana a lo que es el desarrollo cultural en nuestro país. Colombia, como les decía en la introducción, tiene una tradición reciente de generar información cultural, de generar sistemas de información, de hacer investigaciones y estudios. Y esto, por supuesto, desde la creación del Ministerio de Cultura se creó el primer Sistema Nacional de Información Cultural que tiene gran parte de la información de lo que pasa en la cultura, de cómo se mueve la cultura. Todavía tiene muchos vacíos, muchas necesidades, muchas carencias, pero de alguna manera ahí nos permite identificar información valiosa en relación con lo que está ocurriendo en el país. Hay otros estudios relacionados con el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Nosotros tenemos un esfuerzo que hemos hecho conjuntamente con el Ministerio de Cultura y el DANE en la implementación de la cuenta satélite de cultura, que es un sistema de información que depende de cuentas nacionales y que arroja prioritariamente información sobre el impacto del sector cultural en el PIB, en el Producto Interno Bruto, de esas mediciones que son complementarias, por supuesto, a este otro tipo de ejercicio de medición. Fuimos también uno de los países piloto en el desarrollo de la batería de indicadores de cultura para el desarrollo de UNESCO, que de hecho aquí está con ustedes y va a estar ahora en el panel el consultor de UNESCO que trabajó en esa batería, Omar López. Tenemos también en el país una encuesta de consumo cultural que se hace cada dos años, desde el 2007. Bienalmente vamos teniendo una encuesta y vamos haciendo un seguimiento permanente de cómo está el consumo y cómo son las prácticas culturales que los ciudadanos y las comunidades tienen relación con eso. El convenio Andrés Bello, organismo del cual trabajé también un buen tiempo, hizo el primer estudio de impacto de las industrias culturales en el país en el año 2003 y fueron las primeras aproximaciones bastante robustas y también en algunos casos muy gruesas en términos de los datos, pero que aportaron mucho a la construcción de este conocimiento y de la información que hay en el país. Y en el 2013 se crea, por supuesto, este diagnóstico que es el resultado de la estrategia de promotores regionales que les voy a compartir ahora de por qué llegamos a ese diagnóstico y cuál fue la vía. Otra información que quería compartir con ustedes es que el Ministerio de Cultura viene desarrollando también distintos sistemas de información al interior de las áreas mismas. Tenemos sistemas de información vinculados con el cine, sistemas de información vinculados con museos, con escuelas de música y entonces hay una práctica ya que se ha venido consolidando al interior del Ministerio y en el país de generar información relacionada con distintos sectores. Ahora el secreto y un poco el reto en el que nos encontramos es ver cómo hacemos para tejer con esos distintos sistemas que en algunos casos, hay que decirlo, están desarticulados y son archipiélagos, cómo empezamos a construir realmente esas relaciones para poder tener una lectura y el diagnóstico de alguna manera se vuelve ese escenario de tejido, de yuxaposición, de cruce de variables que nos ha permitido tener esa aproximación todavía, insisto, muy lejana pero también en algunos casos muy definida de ese desarrollo cultural en el país. Hay otros elementos y otras apuestas que se han hecho desde fuera del Ministerio de la Institucionalidad, hay universidades, instituciones de la sociedad civil, privadas que también tienen observatorios de cultura como es el caso del Observatorio de Cultura del Caribe que también tiene todo un ejercicio y una apuesta en términos de levantamiento y análisis de información del sector cultural. Tenemos algunas experiencias puntuales de ciudades capitales en relación con el comportamiento y el aporte de la cultura al desarrollo. Tenemos también el Atlas de Infraestructura Cultural que lidera el BID y otro tipo de elementos y de instrumentos que han venido desarrollándose en el país que hoy en día nos permiten tener una vasta información y en la cual estamos justamente en este proceso de análisis. El mecanismo mediante el cual nosotros llegamos al diagnóstico cultural es la estrategia de promotores regionales. La estrategia de promotores regionales es un proceso que el Ministerio de Cultura adelanta desde el 2010 y son unos profesionales de la cultura que van al territorio. Como les decía, Colombia tiene 1.101 municipios. Lo que descubrimos a partir de toda esta apuesta de la Constitución del 91 de la descentralización de la autonomía territorial es que a veces esa descentralización en lugar de generar sinergias y desarrollos en lo local genera también muchas dificultades de articulación y de coordinación de política pública. Nos vimos abocados como Ministerio desde la Dirección de Fomento Regional a poder tener unos promotores regionales que estuvieran en campo acompañando a los territorios, a las instancias de cultura de los municipios y los departamentos para poder fluir en términos de coordinación y de concertación de política pública. El objetivo por supuesto de la estrategia de promotores culturales es generar capacidades para que las comunidades y obviamente nuestros ciudadanos tengan acceso a la cultura. Arrancamos atendiendo 304 municipios en el 2010, hemos venido creciendo a lo largo de estos últimos cuatro años. Hoy en día en el 2014 atendemos 525 municipios a los cuales hacemos presencia con dos visitas al año, dos visitas que son entre tres días cada visita y ahí trabajamos de manera directa con los encargados de cultura a nivel departamental y municipal. Tenemos 17 promotores en campo con seis enlaces regionales, ahora vamos a ver que hemos dividido al país o hemos más que dividido, hemos hecho una mirada del país en seis regiones que corresponden con una estructura que se ha manejado en el Estado y en la República de Colombia relacionada con los organismos vinculados para cuando se entregan las regalías, los recursos de regalías, entonces hay seis zonas y seis regiones en el país con las cuales hemos hecho este análisis. Estos 17 promotores y estos seis enlaces van al territorio permanentemente, hay algún en el costado derecho de la diapositiva están los departamentos y el número de municipios que atendemos en el país, lo que significa que desde el 2010 hemos tenido un trabajo ya de recolección de información permanente de cómo está la institucionalidad cultural, cómo están los procesos culturales en los municipios y eso obviamente es una información valiosísima que nos permite a nosotros tener hoy en día este diagnóstico y aproximarnos a esta lectura del desarrollo cultural. Ahí hay una gráfica que ustedes ven de cómo funciona un poco el flujo de esa presencia, de ese promotor, de ese gestor cultural, de ese profesional de la cultura que tiene como misión acompañar a las instituciones culturales en su desarrollo, hay unos porcentajes de cómo debe dividir su tiempo y su trabajo en el terreno, el 50% de su tiempo debe estar destinado a fortalecer las capacidades locales, un 25% a traer información de lo que está ocurriendo en el territorio y el municipio y otro 25% a hacer difusión de las políticas, de los planes, programas y proyectos que el Ministerio de Cultura tiene porque entenderán ustedes la dimensión de nuestros países en América Latina tan grandes, con territorios tan complejos, con topografías tan complejas, mucho sin conectividad, obviamente la información no es fácil que fluya y no es fácil que obviamente la comunidad cultural en los municipios más alejados se enteren de la oferta que en términos de políticas, planes, programas y proyectos tiene el Ministerio de Cultura. En esta infografía que hay es prácticamente como el flujo del camino que hacen los promotores regionales, en algunos casos ustedes ven ahí semovientes, ven caballos, ven burros, ven motocicletas, ven canoas, es la manera como el promotor tiene que aproximarse al territorio, tenemos lugares en el país, seguramente en México también habrá municipios así a los que no se puede llegar de otra manera que no sea a través de canoas, a través de burros, a través de transporte público, entonces estos promotores hacen una inmersión en el territorio durante todo el año llegando a estos municipios y pudiendo asesorarlos y generando por supuesto herramientas técnicas para mejorar la gestión cultural de las administraciones municipales. Otro de los propósitos también es suministrar información les decía yo sobre lo que las comunidades hacen, sobre las expresiones artísticas y culturales, entonces se vuelve casi que un chasqui 3.0 porque va trayendo información, va llevando información, va recopilando y además genera asistencia técnica y acompañamiento a las instancias culturales para poder generar obviamente esa sinergia y esa relación entre las políticas de carácter nacional, departamental y municipal. ¿Cómo se construyó un poco con estos antecedentes de la estrategia de promotores regionales de estos cuatro años de trabajo que llevamos en el territorio acompañando a los municipios? No pierdan de vista que fueron hasta el momento llevamos 525 municipios, esto es un poco más del 50%, menos del 50% del país, pero aquí hay información ya valiosa y entonces la construcción del diagnóstico nos implicaba obviamente poder incorporar a esos otros municipios que no han estado y que no han participado en la estrategia de promotores para poder hacer un levantamiento importante de la información y de la encuesta que ha aplicado. La construcción del diagnóstico se da entonces como una herramienta que nos permite leer el estado del desarrollo cultural en el país a partir de unas dimensiones y unas variables que ya vamos a ver una construcción colectiva con distintos mesas de trabajo con distintas reuniones de expertos con distintas apuestas también y lecturas de enfoques conceptuales sobre el tema del desarrollo y el papel de la cultura del desarrollo y del desarrollo humano. El diagnóstico nos permite por supuesto organizar y hacer análisis de la información a partir de las dimensiones que ya vamos a ver comprender la realidad cultural del país tener un seguimiento de los procesos culturales también posicionar los temas culturales dentro de la agenda pública hacer visible eso que pasa en el territorio que pasa en los departamentos que muchas veces no se tiene conciencia y no se tiene visibilidad de eso que se está haciendo en el territorio y por supuesto otra de las apuestas importantes del diagnóstico es identificar dónde están esos vacíos o dónde están esas fortalezas o esas debilidades de cara a poder formular políticas públicas a nivel nacional departamental y municipal que nos ayuden a fortalecer esos desarrollos culturales o a fortalecer la cultura y su papel en el desarrollo en el territorio. Las fases del proceso mediante las cuales empezamos este trabajo complejo arduo de poder perfilar este diagnóstico cultural pues tuvo una primera preparación que fue la elaboración de los documentos y los delineamientos estratégicos de este proyecto e identificar también a una firma consultora que nos ayudara a llenar ese vacío de los otros municipios que no estaban participando de la estrategia de promotores regionales. llegamos entonces a la contratación de una empresa que es Cifras y Conceptos una empresa muy reconocida en el país de econometristas que tienen mucha trayectoria en el manejo de la información y en el levantamiento de la información después entramos en una etapa del enfoque conceptual a través de distintas reuniones de responsables de cultura de oficinas de planeación reuniones de expertos internacionales de hecho en esas reuniones nos acompañó Alfonso Castellanos que está acá Omar López el profesor Yoyudice distintos expertos de carácter latinoamericano también europeos estuvieron acompañando la construcción debatiendo sobre cuál era ese enfoque conceptual cuáles eran las dimensiones de qué manera deberíamos abordar el diagnóstico y ahí fuimos perfilando obviamente y dejando de lado también otra cantidad de dimensiones y de escenarios llegando a unos acuerdos de cuáles iban a ser esas dimensiones sobre las cuales íbamos a abordar el desarrollo discusiones muy ricas obviamente debates muy profundos que nos ayudaron a contrastar esas distintas posiciones para poder abordar este primer piloto y este primer ejercicio y lo otro por supuesto pues los instrumentos de recolección de información la revisión y depuración de esos materiales mesas de trabajo para el diseño de la encuesta porque esto se hizo ya lo vamos a ver a través de una encuesta tipo censo yendo a los municipios entrevistando a los responsables de cultura y de las instancias culturales y a partir de allí recogiendo y recopilando esta información dentro de esos miles de debates que se dieron en términos del enfoque conceptual acompañado de estos expertos nacionales internacionales de los consejos municipales de cultura del sector mismo de los distintos agentes y gestores del sector cultural pues tuvimos como centralidad de alguna manera tres de las grandes posiciones y corrientes en materia de desarrollo humano una por supuesto y sería imposible no tenerla en cuenta a la hora de pensar el desarrollo cultural y el desarrollo y el papel de la cultura en el desarrollo que es la postura y la corriente de pensamiento de profesor y novela Marti Asen también a la filósofa estadounidense Marta Nussbaum que también ha tenido todo un trabajo en términos de las capacidades básicas que los individuos y los seres humanos debemos tener de cara al desarrollo humano y el economista politólogo Manfred Macniff chileno él también ha tenido todo un trabajo desde las necesidades axiológicas de lo que está vinculado a los valores los valores que deberían tener obviamente y que deberían preponderar a la hora de pensar en el desarrollo humano en cuatro escenarios del ser tener hacer y estar en esas discusiones en esos debates conceptuales tratábamos de rayar la cancha de hacer ese marco conceptual sobre el cual íbamos a entrar abordar y hacer la lectura de toda esa información que nos disponíamos a recoger hay aquí una matriz que construimos en su momento de tratar de generar comparabilidad en las distintas posturas teóricos y conceptuales la de Marta Nausman basada en las capacidades básicas y la de Manfred Maxniff en las necesidades axiológicas y establecíamos ahí unas comparaciones unos parangones y unos escenarios en los cuales veíamos como las emociones como el entendimiento la ración práctica el recreo o juego como lo llama uno empiezan a coincidir en esa necesidad y en esos valores y en esos escenarios de desarrollo que deben tener obviamente el ser humano para poder ver cómo la cultura genera esos procesos de desarrollo social en el territorio otro de los aspectos importantes que hemos tenido en cuenta y en eso el profesor Alfons Martínez lo mencionaba ayer nuestra colega del Centro Cultural de España en México muchos de los que estamos aquí nos hemos formado también bajo la corriente de la gestión cultural de Alfons Martínez y él era uno de los invitados también a estas reuniones de expertos y nos hacía grandes aportes en términos de esta pirámide donde el gran sustrato y sustento y su aporte está en la vida cultural que es la que nos toca a todos los seres humanos no necesariamente a los que estamos vinculados con el sector sino a todas las comunidades a toda la población en general un segundo momento y un segundo estadio que solo es vinculado más con los sectores culturales donde está la música la danza el teatro el sector audiovisual todas las prácticas y tradiciones artísticas y la punta de esta pirámide que es la relacionada por supuesto con las políticas culturales obviamente pensadas en el ámbito general no necesariamente en términos nacionales departamentales y municipales ahí seguíamos construyendo entonces ese marco de referencia y ese marco conceptual para abordar el diagnóstico otro de los elementos importantes pues insisto en la relación entre cultura y desarrollo haciendo una centralidad en el desarrollo humano muy de la mano de Amartya Sen en el desarrollo de las capacidades en la expansión de las libertades en la generación de oportunidades por supuesto para que los seres humanos logremos tener obviamente esas capacidades y esos desarrollos hay una referencia puntualmente a la resolución de una asamblea de la general de las naciones unidas en el 2010 donde hace un llamado en especial a los países miembros a fortalecer obviamente escenarios para la contribución de la cultura al desarrollo es decir hay una cantidad de piezas puestas en términos de tratados internacionales de llamados de distintos organismos y como nuestros países realmente empiezan a darle ese lugar a la cultura y a visibilizar cada vez más esa posición y esa participación en el desarrollo dentro de esas discusiones que también teníamos en las distintas mesas de trabajo pues decíamos relación cultura y desarrollo puede haber muchas relaciones entre esos dos escenarios una de ellas era la de desarrollo cultural la otra era los aportes de la cultura al desarrollo o la dimensión de la cultura al desarrollo o generar capacidades para el desarrollo suenan en algún momento similares pero son completamente distintas y por donde te metas el camino seguramente va a ser distinto la opción por la cual obviamente optamos nosotros en el ministerio de cultura después de las discusiones era ver el desarrollo cultural en el territorio ver el desarrollo cultural en el país nos quedamos entonces con esa columna número uno pero sería interesante por supuesto en unos escenarios futuros poder establecer ese otro tipo de aproximaciones en otros tres escenarios posibles decidiendo entonces por realizar el diagnóstico sobre desarrollo cultural pues empezamos a hacer una inmersión en las libertades culturales en el desarrollo cultural en la generación obviamente identificación de esas libertades y de esas expresiones y ahí fue donde decidimos ya con esa revisión y con ese marco conceptual y poniéndonos de acuerdo y concertándonos en cuál era el terreno en el que nos íbamos a mover entrar directamente al levantamiento de la información en este capítulo voy a presentar entonces las dimensiones sobre las cuales abordamos ese diagnóstico que fueron insisto el producto de debates de horas de discusión de revisión de distinta bibliografía de marcos conceptuales y llegamos al acuerdo por supuesto de establecer estas seis dimensiones estas seis dimensiones que al interior también tienen sus propias categorías identificamos ahí entonces la dimensión vinculada con la diversidad cultural con los accesos a la cultura una dimensión vinculada con el ámbito económico una relacionada por supuesto con las prácticas artísticas y culturales una quinta en relación con la gobernancia cultural y una sexta y compleja también vinculada con el capital social y como de alguna manera empezábamos a recabar información que nos permitiera tener análisis información diagnósticos sobre ese sexto elemento insisto este ejercicio fue muy complejo en términos de las tensiones que se generaban de cómo acotábamos esta dimensión la diversidad cultural desde donde nos aproximábamos la dimensión económica de este desarrollo cultural y de la cultura y ahí logramos llegar a estos mínimos seguramente esto en algunos otros escenarios podría tener mucho debate me hace falta esto me sobra esto quisiera que de pronto esta no fuese esa dimensión hay miles de posibilidades pero fue el acuerdo y los mínimos a los que llegamos para poder enfrentarnos a este trabajo en el territorio cada una de esas dimensiones aquí vamos a empezar por la primera pues en esas categorías tiene por supuesto unos llamados que dentro de esa categoría de esa dimensión es a lo que nos vamos a referir en el caso particular de la diversidad cultural pues tenemos en temas de grupos étnicos y sociales cuáles son esos grupos étnicos cuáles son esos grupos sociales que hacen parte obviamente del territorio y de esos procesos vinculados en género en generación en discapacidad en orientaciones de tipo sexual también por supuesto en términos de patrimonio inmaterial lo vinculado con las lenguas con las organizaciones sociales con esas maneras con las cuales las comunidades se asocian ámbitos vinculados por supuesto con la medicina tradicional con las artes populares en términos de patrimonio material pues una vinculación fuerte obviamente con los patrimonios y con los bienes muebles y con los bienes inmuebles que hacen parte por supuesto de este gran universo y de este gran conjunto que es el patrimonio cultural de nuestros países y una cuarta categoría relacionada con la memoria cultural está acotada puntualmente en términos de archivos generales vinculados con archivos documentales con archivos históricos archivos especialistados también en temas culturales registros documentales oralotecas y otro tipo de escenarios o de prácticas o de espacios vinculados con los archivos en materia de accesos culturales pues las tres categorías que identificamos y que acordamos trabajar en el ministerio y en relación con pues con todo este pool de expertos estaba vinculada con la infraestructura con los medios de comunicación y con las tecnologías de comunicación e información y dentro de infraestructura por supuesto pues lo vinculado y lo relacionado con los museos con las bibliotecas con los teatros es decir con esos lugares físicos donde pasan los procesos y donde tienen lugar los procesos las tradiciones y las prácticas artísticas los espacios públicos con usos culturales también nuestro país tiene una caracterización especial en el territorio y es que muchas de las prácticas seguramente pasa también en México culturales no necesariamente se circunscriben a esa infraestructura sino que pasan en esos otros lugares más vinculados con los espacios públicos en tiendas en parques en tiendas en plazas públicas esos otros lugares que no necesariamente están destinados y hechos para eso pero que nuestras comunidades y nuestro sector cultural obviamente se apropia de ellos un segundo elemento los medios de comunicación y la presencia de esos escenarios y de esos mecanismos y de esos medios que nos permiten en el territorio generar contenidos circular contenidos trabajar obviamente en las apuestas de los procesos y de los proyectos culturales en el territorio y obviamente un elemento importante que no podíamos dejar de lado y es lo vinculado con las tecnologías de la información y las comunicaciones cómo se está trabajando eso en el territorio qué respuesta hay realmente en términos de capacidad en infraestructura pero no solamente en que tengamos banda ancha y conexión en los municipios sino qué está pasando por esas autopistas qué está pasando por esas bandas anchas o por esas conexiones cuál es la generación de contenidos en términos culturales que las comunidades están realizando o están produciendo y aprovechando esos medios de comunicación un tercer elemento está vinculado con la dimensión económica y las categorías ahí por supuesto es importante entrar a ver cómo se comporta esto de las industrias culturales y creativas o del emprendimiento cultural en el ámbito más territorial más municipal cómo se comportan sectores como el editorial el fonográfico el audiovisual cuáles son esas prácticas también o sectores vinculados con las artes visuales cómo está esto en términos también de una segunda dimensión categoría como es la del consumo cultural y allí por supuesto la encuesta del Departamento Nacional de Estadística la encuesta de consumo de la que les hablaba pues se vuelve importante a la hora también de generar como fuentes secundarias información en relación a los consumos y a las prácticas que las comunidades tienen una tercera categoría pues los empleos culturales ayer lo mencionaba el profesor Tolila también de la importancia de identificar esos empleos que genera el sector cultural esos índices importantes y esos porcentajes importantes que nuestros países tienen y que el sector cultural genera en empleo la inversión pública era otra de las cuatro o es otra de las cuatro categorías tenidas en cuenta cuáles son los recursos y las fuentes de financiación en la inversión que los territorios y los departamentos tienen para la cultura adicional a los recursos que llegan desde el Estado Central y que son todos los años entregados a los municipios y a los departamentos pues ver también cuáles son esas otras fuentes de financiación o esas apuestas de política pública en materia también de recursos que los territorios disponen para el sector cultural también la inversión privada cuál es el rol que está jugando el sector privado si hay patrocinios el tema de mecenazgo el tema de responsabilidad social empresarial cómo se viene comportando en el territorio y un quinto elemento sexto elemento categoría de esta dimensión pues es relacionado con la innovación cuáles son esos nuevos productos esas nuevas formas de asociatividad esas nuevas formas de producción cómo es el elemento de innovación en esas prácticas artísticas o en esa generación de bienes y servicios culturales en términos de las prácticas artísticas aquí identificamos o acordamos trabajar sobre cuatro categorías fundamentales la creación artística la que tiene obviamente relación con ese hecho creativo de nuestra comunidad y de nuestro sector obviamente relacionada con los creadores con las obras con los productos artísticos una segunda no menos importante la circulación de las artes cuáles son esos mecanismos esas plataformas esos escenarios esos puentes esas posibilidades que la circulación de bienes servicios culturales y de productos existen en los territorios cómo estamos en eso cuál es el nivel de desarrollo en ese tipo de posibilidades sabiendo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la poca circulación de los productos y de los servicios culturales hay una gran creación cultural por donde vaya uno a lo largo y ancho del territorio colombiano hay una prolífica creación cultural pero a medida que va avanzando el eslabón de la cadena de valor en términos de distribución de comercialización pensándolo desde la lógica de las industrias culturales pues ahí el cuello de botella empieza a ser cada vez más estrecho entonces nos interesaba ver cuáles son esos escenarios de circulación y plataformas gran parte de esta abundancia de la creación cultural tiene que ver también con que las políticas públicas en mi país han centrado un gran esfuerzo desde siempre en la creación cultural pero le han tenido miedo a vincularse a escenarios más relacionados con la circulación con la distribución con la comercialización de manera tal que pudiéramos abrir un poco ese cuello de botella otro de los escenarios de las categorías importantes dentro de las prácticas artísticas está lo que se generan investigación cuál es esa investigación que en materia de arte y cultura estamos desarrollando se están incentivando en el territorio cuáles son los organismos encargados de la ciencia y la tecnología en el país sobre la investigación el papel de las universidades en este escenario y un cuarto una cuarta categoría lo relacionado con la formación en arte esa educación artística que se brinda en las escuelas que son más del ámbito de la política pública en materia de educación la educación artística que se brinda en el ámbito universitario en los pregrados ayer veíamos una importante apuesta de la Universidad Autónoma de San Luis de Potesí de vincular en las artes y darle formación artística a los estudiantes de pregrado y de posgrado la formación también que tiene que ver con la formación empírica de los gestores culturales de esa capacidad que vienen asumiendo y esas competencias que van desarrollando en lo local eso en materia de las prácticas artísticas otra de las dimensiones importantes y neurálgicas para nosotros saber sobre esta complejidad que les anteponía de la descentralización y de las autonomías territoriales y la dificultad de concertar y de articular política pública pues es ver el Estado y tener esa fotografía de alguna manera de cómo está la institucionalidad cultural cómo está la gobernanza cultural cómo están las instancias encargadas y responsables de la política cultural en el país y cómo se relacionan y de qué manera se encuentran ahí estamos entonces haciendo análisis en el diagnóstico sobre cómo están esas casas de la cultura cómo están esos fondos mixtos cómo están esas secretarías de cultura a nivel municipal y departamental en qué estado se encuentran los espacios de participación estos escenarios de los consejos de cultura de los que les comentaba en relación con el sistema nacional de cultura cómo están funcionando están activos o no tienen planes de trabajo cada cuánto se reúnen de qué manera son elegidos representan o no esos consejeros municipales y departamentales al sector cultural ayudan a la formulación de la política pública o son como en algunos casos hay en Colombia unas figuras decorativas en algunos escenarios que no ayudan a la formulación de política pública también trabajábamos por supuesto sobre la planeación cultural cuáles son esos planes de desarrollo a nivel municipal hay planes decenales hay planes de largo aliento miradas de largo aliento en relación con eso cuáles son los sistemas de información que se tienen la normatividad cultural el control social en fin unas categorías sobre las cuales fuimos abordando este aspecto la última dimensión para empezar a entrar a ver algunos de los resultados puntuales en términos del territorio pues es la dimensión vinculada con capital social que nos dio bastante trabajo además poder recabar información poder identificar también obviamente esas formas y esos procesos de la movilización ciudadana porque no hay que perder de vista que el instrumento fue aplicado la encuesta fue aplicada a los encargados y responsables de cultura de los departamentos y de los municipios lo que significa que hay una mirada obviamente de la institucionalidad una mirada oficial una de las de las tareas importantes que tenemos ahora como ministerio es contrastar esa mirada de la institucionalidad con las prácticas y con lo que la sociedad civil y el sector piensa respecto del tema porque también hay que decirlo en mi país en algunos casos y en algunos municipios las autoridades de cultura no vienen del sector cultural no tienen conocimiento del sector cultural y desconocen además las prácticas y los desarrollos que en materia cultural la sociedad civil y el sector hace entonces ahí tenemos unos retos importantes la recolección de la información la hicimos entonces en 1100 municipios estaba prevista para 1100 municipios logramos llegar a 1091 10 municipios no pudieron participar por distintos motivos algunos de orden público ustedes saben pues Colombia es un país que tiene 6 décadas de conflicto armado y en algunos de estos municipios pues hay épocas en el año donde es imposible entrar por el mismo conflicto en algunos casos porque cambiaron a la autoridad y no pudo estar en el momento en el que se desplazó el encuestador en fin por distintas variables pero logramos tener el 91.9 del territorio colombiano encuestado las autoridades de esos 1092 municipios encuestados también hicimos por supuesto reuniones información levantada sobre anteriores ministros de cultura del país ahí tenemos a Ramiro Osorio Elvira Cuervo Juan Luis Mejía anteriores ministros tomamos también fuentes secundarias como les decía UNESCO BID Ministerio de Educación el DANE el Departamento Nacional de Plenación entre otras fuentes también que nos ayudaron a contrastar esta información tenemos una base de datos importante de más de 2.000 variables como les decía estas son las 6 dimensiones que aplicamos en los 1092 municipios y vamos sé que el tiempo se está cortando ya a ver algunos de los resultados en materia por ejemplo de expresiones de la diversidad cultural en el ámbito particular del patrimonio cultural inmaterial se identifica entonces que en el 91% de esos municipios que participaron y que logramos encuestar de esos 1091 el 91% manifiesta que hay eventos religiosos y tradicionales de carácter colectivo el 90% reconoce que obviamente identifica que hay actos festivos y lúdicos hay información también relevante sobre la cultura tradicional culinaria el 45% reconoce que hay obviamente lenguas y una tradición oral hay unos porcentajes que empiezan ahí a mostrarnos un poco cómo estamos en relación con el componente con la dimensión obviamente de la diversidad en la categoría particular del patrimonio cultural inmaterial aquí hay algunos datos en particular el país le decía yo en esta para este para este estudio fue dividido o segmentado en seis escenarios una región caribe que está al norte una región más centro oriente que ustedes ven ahí de color más rojo una región centro amazonía de color verde una región eje cafetero que está de color como púrpura o morado la región de los llanos en un azul más claro y la región pacífico en un azul mucho más oscuro y ahí vemos cómo se va comportando en términos de patrimonio cultural inmaterial y de esas dimensiones y de esas categorías el porcentaje entonces es relevante aquí por ejemplo como en el 94% de los municipios de la región pacífico hay un reconocimiento de que hay actos festivos y lúdicos como también la región pacífico tiene un porcentaje del 88% vinculado a la cultura culinaria tradicional en eventos religiosos tradicionales es especial la información de la región pacífico porque a diferencia de los resultados en términos de patrimonio cultural inmaterial la región pacífico es una región pobre una región con muchas carencias y con muchas dificultades y contrasta esa pobreza desde esa perspectiva del desarrollo tradicional con esa riqueza cultural que se tiene entonces esto nos empieza a dar unas lecturas de cuáles son las potencialidades que el territorio empieza también a tener en relación con esto en términos de lenguaje de lenguas y de tradición oral pues ahí está la información que nos arroja el diagnóstico cultural a partir de cada una de estas regiones y si uno quisiera podría entrar por supuesto porque la base de datos y la información lo permite entrar a cada una de las regiones y empezar a desagregar por departamentos o por estados y por supuesto también llegar a los municipios y tener una perspectiva de esa manera en patrimonio material mueble por ejemplo aquí hay unas cifras que nos llaman mucho la atención desde el ministerio y en materia de política pública pues aquí hay un reto importante y es que un alto porcentaje de los municipios de las distintas regiones reconoce que hay presencia de patrimonio material mueble pero los proyectos o el porcentaje de la región y de los municipios que tienen proyectos que garanticen la sostenibilidad de este patrimonio es muy bajo entonces la barra azul muestra la presencia del patrimonio material mueble y la barra roja muestra los municipios o la región o el porcentaje de municipios que tienen proyectos que garanticen la sostenibilidad de ese patrimonio material mueble eso significa que ahí tenemos una gran dificultad tenemos un patrimonio mueble alto importante en nuestros territorios pero no tenemos políticas claras que estén pensándose en la sostenibilidad y preservación de ese patrimonio es en el ámbito del patrimonio mueble en el caso del patrimonio inmueble tenemos un comportamiento similar entonces hay presencia de patrimonio inmueble de estos grandes escenarios infraestructuras que tenemos de la época de la colonia infraestructura importante para nuestro patrimonio cultural inmueble pero los proyectos vinculados obviamente para la sostenibilidad de este patrimonio pues no se corresponden con el porcentaje con la presencia de ese patrimonio entonces ahí tendríamos obviamente unos indicadores unos caminos y unos derroteros mediante los cuales el territorio el nivel nacional central y el nivel municipal tiene que empezar a tomar decisiones frente a cómo darle manejo para la preservación y conservación del patrimonio aquí hay simplemente una información relacionada con el pacífico el pacífico colombiano que se está al occidente del país pues aquí está conformado por cuatro departamentos Cauca Chocó Nariño y Valle del Cauca y ahí vemos como el departamento del Chocó por ejemplo tiene una gran precariedad en materia de proyectos de sostenibilidad de ese porcentaje del 83% que tiene en materia de presencia de patrimonio inmueble entonces ahí hay unos elementos insisto que nos permiten identificar acciones en términos de acceso a la cultura preguntando puntualmente sobre la infraestructura cultural pública pues se reconoce obviamente en los municipios participantes en el 91% hay presencia de bibliotecas públicas el 70% tiene presencia de archivos el 70% de casas de la cultura y hay una cifra dramática obviamente en términos del audiovisual es el 7% de ese 1091 tiene salas de cine entonces ahí tenemos un gran problema y es que evidentemente no hay infraestructura pública para el cine incluso ni privada también lo podemos ver más adelante la concentración de las salas de cine que hoy en día además al país vienen acompañadas de grandes centros comerciales y de las grandes empresas del cine pues están centradas en las principales ciudades capitales en Colombia las principales 5 o 6 ciudades lo que significa que hay una una imposibilidad del acceso de la comunidad y de la población al sector audiovisual o al ámbito cinematográfico esas son esas informaciones relevantes en materia de infraestructura cultural pública a la hora de poder pensarnos la toma de decisiones esa información mucho más cercana a las regiones a la región Caribe Centro Oriente Amazonía de cómo se comportan la presencia cómo está la presencia de infraestructura cultural pública en materia de bibliotecas de archivos de casa de la cultura voy a ir avanzando un poco más rápido para poder compartir un poco más de información en términos de teatro por ejemplo de las artes escénicas ahí tenemos una gran dificultad solamente en el Caribe el 6% de los municipios participantes de estos tienen obviamente salas vinculadas al teatro las artes escénicas desde el ámbito público y entonces ahí hay obviamente unos retos en términos de infraestructura en materia de infraestructura cultural privada también identificamos en la mayoría de los municipios en los 1092 municipios participantes el 15% de ellos reporta que hay bibliotecas de carácter privado perdón auditorios obviamente vinculados el 22% que son más apuestas desde el sector privado galerías de arte vean la cifra por ejemplo de las salas de cine entonces las salas de cine la cifra de las salas de cine en el ámbito privado es superior a las salas vinculadas con el sector público muchos de estas apuestas obviamente están vinculadas de esta infraestructura está vinculada con las universidades o con una figura que existe que yo no sé si en México exista que son las cajas de compensación familiar que son unos entes privados que reciben unos recursos de parte del empleador y del empleado y los destinan para el bienestar social para el bienestar cultural y son unas instituciones de mucho poder económico en el país y que generan algunas actividades en términos de políticas privadas en lo cultural bien relevantes en términos relacionados con la infraestructura pública no especializada es decir esos otros lugares lo que les comentaba donde pasa la cultura pero que no necesariamente están circunscritos a la infraestructura realizada pues se identifican en el 87% de los municipios que las actividades o las prácticas artísticas y culturales tienen lugar en los colegios en polideportivos en escenarios más vinculados para el deporte también ocurren incluso muchos pasan dentro de la infraestructura de la alcaldía municipal donde opera la alcaldía hay algún tipo de salón o algún tipo de actividad que se relaciona datos interesantes como en los hospitales por ejemplo en un 18% de los municipios del país hay actividades vinculadas con el arte y la cultura en los hospitales en las plazas de toro en cementerios bueno ahí vamos viendo información mucho más precisa en relación con esto en términos de los medios de comunicación hay una participación importante de las radios o la emisora comunitaria sigue siendo el medio por excelencia en el país ustedes ven las cifras ahí por cada una de las regiones es el medio de comunicación que mayor participación tiene y que mayor presencia tiene y que es el escenario más ideal en este aspecto y obviamente los medios vinculados con revistas y periódicos de papel pues son el de menos el de menos presencia en términos de economía de la cultura de esta dimensión encontramos que en términos de financiación de la cultura las regiones el 48% por ejemplo ha gestionado recursos del sector privado para la ejecución de sus proyectos o actividades culturales son unas cifras muy bajas son muy dependientes en esta medida de los recursos mismos del estado que provienen del estado central y también de sus propios recursos también hay algunas cifras vinculadas con la gestión de recursos públicos con otros sectores para el desarrollo de sus actividades culturales otro de las cifras importantes es cuáles son los mecanismos de medición de asistencia hablando un poco de esos indicadores de los que hablaba ayer el profesor Tolila de los indicadores de impacto de presencia de cuánta gente asiste a los eventos de cuánta gente asistimos o se tiene prevista o cuál es la cobertura en materia de las prácticas artísticas en los municipios pues ahí vemos que hay una muy baja presencia de mecanismos de medición de asistencia a los eventos culturales entonces no se tienen ni siquiera cifras que podríamos decir elementales de cuánta gente está participando o qué cobertura se tiene en materia de esos proyectos y de esas prácticas que se relacionan en el ámbito de la cultura en el caso particular del Caribe identificamos tres departamentos que son los que tienen de alguna manera más elementos o instrumentos de medición de la participación de las comunidades y de las poblaciones en la actividad cultural por otro lado pues el 90 96% de los municipios según la información del ministerio cuentan con estampilla procultura la estampilla procultura es un gravamen que tienen los municipios sobre todo para su principal actividad económica y ese gravamen un porcentaje de ese gravamen está destinado obviamente a la cultura entonces es una fuente de financiación que tiene el municipio para eso por efecto de la estampilla procultura entre el 97 y el 2012 se han recaudado cerca de 377 millones de dólares que se han dispuesto en los municipios en el territorio para el desarrollo de proyectos en el 2012 en el 2012 se recaudaron 12 millones de dólares por un impuesto que tenemos nosotros en Colombia en Colombia el impuesto al valor agregado del IVA es del 16% pero en telefonía móvil pagamos el 20% esos cuatro puntos adicionales son destinados no en porcentajes iguales para deporte y cultura y en cultura sobre todo ese dinero es girado a los departamentos para ser implementado en proyectos relacionados con el patrimonio cultural entonces hay una fuente de financiación importante tenemos también la ley de espectáculos públicos desde el 2012 es una ley que permitió incentivar el desarrollo de las artes escénicas y se ha recaudado por efecto de la contribución para fiscal cerca de 10 millones de dólares desde el 2012 que han sido implementadas además la ley tiene como condición que el municipio que recaude obviamente este dinero será devuelto en la construcción o en la dotación de infraestructura cultural no es gratuito que Madonna Billions The Cure una cantidad de artistas que no pasaban por Colombia hoy estén yendo a Colombia esta ley permitió bajar una cantidad de aranceles que tenía incentivando obviamente a los empresarios vinculados con esto y un 10% de la boletería que sea superior a 40 dólares va a ese fondo parafiscal y el municipio que hace el concierto de Madonna en el caso particular Medellín tuvo dos fechas de Madonna el año antepasado y por ese por ese recaudo de esos dos conciertos de Madonna tuvo cerca de 2 millones de dólares esos 2 millones de dólares son retribuidos al municipio en términos de infraestructura cultural para las artes escénicas porque como ustedes han visto en estos resultados pues tenemos algunas falencias y dificultades en infraestructura para el desarrollo de las artes ¿cuánto me queda de tiempo? ¿cinco minutos? ¿ya se acabó? ah bueno vale perdonen podemos en términos de procesos y prácticas artísticas voy a ir voy a ir terminando mi presentación quisiera hacer énfasis a esto en relación a las escuelas públicas de música Colombia tiene un plan nacional de música para la convivencia que como lo mencionaba ayer el profesor Tolila ha corrido la suerte de que se vuelve una política de estado y no de gobierno más allá de los cambios de administraciones el plan nacional de música para la convivencia lleva 10 años en implementación ha sobrevivido por decirlo de alguna manera los cambios de administración y esto nos permite decir hoy en día que el 78% por ejemplo en el Caribe de los municipios cuenta con escuelas públicas de música casi casi gran parte de los municipios de Colombia tienen una escuela pública de música y tienen prácticas vinculadas con la música en contraste con esto pues solamente el 11% cuenta con bases de datos de creadores gestores organizados un poco en términos de la práctica entonces tenemos una muy mala costumbre en el territorio de no poder llevar de no sistematizar información de no saber realmente eso que estamos haciendo en las prácticas y en las políticas públicas otro de los aspectos importantes por ejemplo para resaltar en prácticas y procesos artísticos esto es puntualmente el territorio del eje cafetero aquí vemos como Quindío por ejemplo en todos los municipios de participantes de este diagnóstico de Quindío existen escuelas públicas de música el total de los municipios participantes del departamento de Quindío tiene presencia de escuelas de música públicas pero tienen esas grandes dificultades de esas bases de datos de esos creadores de esos artistas de cómo se está moviendo ese sector cultural otro de los elementos importantes para resaltar en materia de procesos y prácticas artísticas son los recursos que el Ministerio de Cultura entrega a través de los fondos concursables en Colombia se llama el Programa Nacional de Concertación que ha entregado en los últimos cuatro años cerca de 92 millones de dólares para incentivar obviamente las prácticas artísticas y las manifestaciones a lo largo y ancho del país tenemos un fondo concursable también que es el Programa Nacional de Estímulos que ha entregado en los últimos cuatro años cerca de 23 millones de dólares también y bueno hay otras cifras que denotan un poco las prácticas y los procesos artísticos que eran parte de esta información obviamente de esas fuentes secundarias no necesariamente es arrojada por los encargados y responsables de cultura de los municipios que han participado en materia de gobernanza cultural nos preguntábamos entonces quiénes gestionan las políticas culturales en Colombia quiénes son esos profesionales que respondieron a esta encuesta y que nos ayudaron a construir el diagnóstico quiénes son esas instancias y quiénes son esos responsables de la cultura a nivel municipal encontrábamos entonces en la información que el 64% de los responsables son hombres un alto porcentaje está entre 26 y 45 años y un 59% tiene formación universitaria o de posgrado eso habla obviamente de ese perfil de los responsables de cultura cómo se comportan en los municipios el 70% ya les decía yo están entre los 26 y 45 años de edad este es el rango de edad en el que se encuentra la mayoría de los responsables de cultura tenemos obviamente hecho por regiones por subregiones del país cómo está el comportamiento en términos de la formación cuántos tienen nivel universitario de pregrado cuántos tienen nivel de posgrado vemos obviamente que la gran mayoría tienen solamente hasta el nivel universitario no tienen formación de posgrado y ahí vemos las variaciones obviamente por cada una de las regiones y esta es una cifra dramática esta es una cifra dramática el 77% de los responsables de cultura de Colombia reciben entre dos millones de pesos o menos por el ejercicio de su cargo estamos hablando de mil dólares al mes de salario y pues esto habla también un poco de la capacidad y del incentivo que pueden tener estos responsables de cultura a la hora de poder generar y pensarse las políticas públicas ahí hay obviamente un gran déficit en las condiciones laborales que este tipo de profesionales tiene y hay otra cifra compleja también y es que el 68% de estos responsables de cultura permanecen dos años o menos en su cargo esto significa que hay una rotación permanente porque desafortunadamente nuestro país tiene todavía unas malas prácticas politiqueras y es que el cargo del responsable de cultura lo van rotando cada año y se lo van dando a cualquier favor político que pueda tener esas cosas pasan en Colombia y entonces ahí tenemos obviamente de qué manera construye uno la articulación y la concertación de política pública con autoridades que están dos años o menos en su cargo no acaban de entender el sector y el territorio donde están cuando ya se están marchando entonces ahí tenemos unas dificultades muy grandes y por eso la institucionalidad cultural y el sistema nacional de cultura en Colombia tiene debilidades y gracias a esta información que nos arroja el diagnóstico pues obviamente sabemos cuáles son esas apuestas y esas potencialidades y esas políticas y de qué manera podemos empezar a generar cambios que nos ayuden a fortalecer el sistema nacional de cultura y obviamente la participación de la cultura en el desarrollo ¿con qué instancias se relacionan? entonces ¿cuál es esa organicidad o esta institucionalidad que le dan al sector cultural? ahí vemos que muchos del sector cultural está vinculado en secretarías que están relacionadas con cultura con educación deporte turismo no son necesariamente secretaría de cultura sola sino que le van colgando dentro de otras secretarías en algunos casos en institutos de recreación y deporte en muchos porcentajes es la casa de la cultura la que responde como ente también de la política cultural en algunos casos son las bibliotecas públicas por ejemplo las que ejercen el ejercicio de la institucionalidad de la política cultural entonces ahí vemos como esa descentralización y autonomía que se apostó en la constitución del 91 pues genera esas dificultades porque está obviamente a libre albedrío del gobernante de qué puesto le da a la cultura dentro de su organicidad al interior de su departamento de su municipio aquí tenemos entonces los consejos municipales de cultura cuáles tienen plan de trabajo y cuáles no a qué se reúnen los consejos municipales de cultura tienen algún derrotero claro una orientación y tenemos cifras pues muy preocupantes un altísimo porcentaje de los consejos municipales de cultura no tienen un plan de trabajo no tienen una orientación clara de qué hacer en relación con las prácticas con las actividades y con la política territorial entonces ahí bueno se reúnen para qué para qué sesión a los consejos municipales cuál es su labor de asesoría y de acompañamiento en términos de política cultural entonces ahí tenemos esas lecturas que nos permiten insisto poder establecer proyectos puntuales en materia de política y de fortalecimiento del sistema preguntábamos también cuáles tienen planes decenales o cuáles tienen políticas de largo aliento en materia de desarrollo cultural y pues el porcentaje más alto lo encontramos en el eje cafetero que es el 28% es decir bajo realmente que tienen municipios que tienen apuestas de política pública más de largo aliento en términos de construcción de capital social desde la cultura que esta es la última de las dimensiones pues preguntamos también por supuesto por cómo son esos procesos o esas iniciativas que hay en el territorio en materia de resolución pacífica de conflictos en un país que como les decía tiene seis décadas de conflicto armado y que esperamos en este proceso de negociación pues entrar a una etapa distinta que es el postconflicto que es donde realmente va a empezar la tarea a tener que hacerse y donde la cultura por supuesto juega un rol preponderante aquí vemos simplemente información de la región de los llanos esta es una región bajamente poblada la densidad de población es muy baja porque pues son territorios vinculados en algunos casos con el amazonas y otros territorios más amplios pero de baja población para terminar ya pues hay algunas perspectivas del diagnóstico para dónde vamos qué hacemos con esta ventana que abrimos se abrió una pequeña ventana a un universo enorme como ven hay algunas dimensiones hay algunos cruces algunas variables lo que tenemos ahora como reto es poder tener sistemáticamente y darle continuidad a este diagnóstico poder tener promotores regionales que atiendan los 1.101 municipios hacer una apuesta de construir un sistema de información con toda esta información y estas más de 2.000 variables que tenemos poder tener obviamente un marco conceptual y un cruce que estamos haciendo justamente en este momento con distinto un equipo técnico también liderado por un gran amigo Germán Rey haciendo cruces de esas otras variables qué otra lectura nos da toda esta información y sobre todo poder tener insisto continuidad en el tiempo de este proceso de este proyecto que sea una medición que podamos hacer por lo menos cada dos años para ir identificando cómo se va comportando la cultura en el desarrollo en este ítem que hay ahí abajo está el documento para descarga está la versión digital que los invito realmente a que lo consulten a que ojalá nos den una retroalimentación a través de correo electrónico y que ojalá pueda ser también un elemento fundamental para poder tener esa lectura de la participación de la cultura en el desarrollo más allá de esas otras cifras importantes por cierto del aporte económico que tienen con esto termino muchas gracias por su atención aplausos Gracias.